Yo, yo quiero más de ti Y habitaré en tu presencia Vengo a dar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo, yo quiero más de ti Y habitaré en tu presencia Vengo a dar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo cual lo tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo, yo quiero más de ti Y habitaré en tu presencia Vengo a dar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Yo quiero menguar Para que crezcas tú 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 Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Yo quiero menguar Yo quiero encerrar Y yo quiero encerrar Quebranta mi corazón Te entrego Yo quiero encerrar Gracias por ver el video.